... Carmen Lozano padece sensibilidad química múltiple... ...una enfermedad que le obliga a llevar... ...una vida llena de precauciones. Es por la carga tóxica de productos químicos... ...en el que mi cuerpo, como en el cuerpo de muchos enfermos... ...lo que hace es una respuesta multiorgánica... ...ante todos nuestros órganos y además es devastadora... ...tenemos muchísimos problemas hormonales, digestivos, en piel... ...respiratorios y producida por todos los agentes químicos... ...que tú, por ejemplo, puedes llevar hoy encima... ...yo, como son, o quizás en casa, ambientadores, detergentes... ...bueno pues, disolventes, pinturas, lacas, cosméticos... ...el día a día consiste en estar completamente aislada... ...y bueno, sí que salgo a la calle, lo tengo que decir, cubierta... ...y no puedo entrar casi, no puedo permanecer mucho tiempo... ...en los espacios cerrados... ...y en los espacios abiertos, pues las personas que van a mi lado... ...tienen que ir completamente sentas de cualquier perfume... ...cualquier alimento que llevo y que mi cuerpo rechaza... ...pues, lo que es la parte abdominal... ...pues, adquiere unos volúmenes exagerados... ...que me producen muy malestar... ...tanto en la tripa como en el estómago... ...dolores muy fuertes de cabeza... ...manchas en la piel, asfixia... ...dolores en el pecho... ...o sea, cualquier cosa me produce enseguida una reacción... ...hay una serie de cosas que nos pueden... ...bueno, por ejemplo en mi caso, ¿no?... ...que me estaban tratando en Barcelona... ...pues, me... ...es como... ...sobre todo son complejos vitamínicos me estaban dando y tal... ...por las molestias, por los dolores musculares que tenía y tal... ...pero en realidad no hay un tratamiento específico... ...no lo hay, de momento no existe un tratamiento... ...ahora se acaba de reconocer y lo que esperamos ahora... ...es que, bueno, pues ahora los médicos interesados... ...en esta enfermedad, en estas enfermedades... ...bueno, pues empiecen... ...pues un poco, bueno, pues a... ...a investigar y a ver... ...en qué consiste... ...bueno, aunque ya lo saben, pero es verdad... ...que lo que hay que hacer ahora mismo, bueno, pues es... ...es averiguar... ...o paliar los síntomas que tenemos... ...al principio, cuando me dijeron... ...tienes la sensibilidad química múltiple... ...creí morirme en ese mismo momento... ...cuando me dijeron... ...eh, date cuenta que yo tenía un negocio... ...tenía una peluquería, siempre he sido... ...bueno, empresaria y bueno... ...el día que me dijeron... ...tienes sensibilidad química múltiple... ...la enfermedad de la niña burbuja... ...creí morirme, o sea, creí... ...de fallecer justo en ese mismo momento... ...porque no entendí nada... ...lo que no me esperaba, lo que no me podía imaginar... ...es la lucha que vendría después... ...porque me di cuenta... ...bueno, internet se convirtió para mí... ...en la ventana al mundo... ...y de, bueno, por así decirlo... ...es la manera de encontrar respuestas... ...a tantas preguntas... ...puesto que esta enfermedad... ...es una gran desconocida. Quería hacer una mención especial... ...sobre María José Moya, esta chica... ...que veis aquí... ...ella fue casi... ...bueno, pues... ...mi gran referente, ¿no?, es decir... ...yo cuando la vi a ella... ...que estaba completamente aislada... ...está completamente aislada... ...además ella tiene un... ...está bastante grave... ...es verdad que... ...que su blog me ayudó a entender... ...muchas cosas de las que yo no podía entender... ...es verdad que esta mujer... ...ha sido... ...y es, bueno, pues... ...una otra luchadora... ...y además... ...ella junto con... ...Carlos de Prada... ...comenzaron... ...esta reivindicación a... ...bueno, pues a luchar por esta reivindicación, ¿no?, sobre los afectados de sensibilidad química... ...múltiple... ...tengo que reconocer... ...que aquí en Ciudad Real... ...el año pasado, cuando... ...decidí salir a la calle... ...porque durante un tiempo estuve encerrada... ...no quería salir... ...pensaba que si salía... ...me iba a pasar cualquier cosa... ...o sea, el miedo se apoderó... ...de mí en todos los aspectos... ...tengo que reconocer y aplaudir... ...a Carmen Quintanilla... ...que llevó esta iniciativa hacia... ...al gobierno... ...te lo voy a leer, si no os importa, ¿vale?,... ...porque de memoria no me lo sé... ...y, bueno, pues... ...Carmen, el proceso se la llevó a cabo... ...una proposición no de ley... ...presentada por la diputada María del Carmen Quintanilla... ...del Partido Popular... ...tras una petición que le hizo llegar... ...el Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental... ...con las colaboraciones del Servicio de Información... ...sobre la Sensibilidad Química Múltiple y Salud Ambiental... ...todo esto, hay que reconocer que gracias a Carmen Quintanilla... ...que llevó esta proposición no de ley al Parlamento... ...fue aprobada por los demás partidos políticos... ...y solamente me queda decirle gracias... ...porque a partir de ahora creo que nos va a empezar a cambiar la vida... ...a muchos enfermos que padecemos sensibilidad química múltiple... ...que hasta ahora estábamos en el olvido... ...tanto del sistema como de la sociedad. Tengo que agradecer a la Sensibilidad Química Múltiple... ...lo que me ha aportado, toda enfermedad o todas las cosas negativas... ...la vida siempre tienen algo positivo y yo de aquí he sacado... ...que aparte de que he conocido personas como María José, Carlos de Prada... ...por supuesto a Carmen Quintanilla como otras personas que me han ido acompañando... ...en toda esta batalla, me quedo con lo mejor, con lo humano... ...con lo que realmente podemos aportar el ser humano... ...y sobre todo con los valores que te enseñan... ...bueno pues a que, bueno, sobre todo la Sensibilidad Química Múltiple... ...ha sacado de mí valores que no sabía que tenía conocido... ...entonces con lo cual estoy eternamente agradecida... ...a la Sensibilidad Química Múltiple... ...a que me haya enseñado otro, bueno pues, otra manera de vivir. ¡Gracias! 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 ...